Primero, feliz por haber vuelto a agarrar la higienda del equipo, continuar con el proyecto que empezamos en el torneo federal. La verdad que es una continuidad de ese proyecto, que queremos resurgir el basque en la provincia y la verdad que para poder seguir avanzando, nada más ni nada menos que una liga argentina, poder jugarla, poder vivenciarla en la provincia. Creo que hay que disfrutar un poco también y no solamente más allá de que uno ahora está enfocado en el armado del equipo, que es lo más difícil, la parte más complicada, porque hay que hilar fino y hay que tomar la mejor decisión en la elección de los jugadores. No solamente por ahí en los jugadores, sino también en el cuerpo técnico y toda la gente que va a acompañar para este proyecto. Así que bueno, enfocado hoy en eso y tratar de no cometer muchos errores para que tengamos una temporada exitosa. Profe, pensando en lo que es la planificación específica, ¿cuándo arrancan con la pretemporada? ¿Qué amistosos están confirmados? Si ya tienen amistosos, ¿y cuándo sería el primer partido? Porque es parte de las preguntas que están llegando en esta locura que generaron ustedes. ¿Ya quieren ir a ver un amistoso? Obvio, ya. Pero nosotros vamos a arrancar el 27, 28 y 29 con los estudios médicos. Empezarían a llegar los jugadores para hacerse toda la parte médica de los controles. Y el 2 de septiembre comenzaría la pretemporada. La liga está pautada para que comience el 15 de octubre. Así que en ese lapso de los primeros días de octubre podríamos ver si hacemos algún amistoso.